Ay, bien conocido, tan linda. Ope, vuelvo y les explico acá en la entrada, mis amores. Antes de, bueno, de acá ya se está. Ojo al dato. CRAN 900, ¿cierto? Nos llega a zona liquidez. Esto es un cierre de ciclo, alcista. Llámenlo techo, resistencia, zona de reacción, zona de vendedores, ¿cierto? Llámenlo patrón W, como ustedes lo quieran ver. ¿Listo? Nosotros lo que hicimos, le hicimos una entrada con el método de las emas. Entonces, un minuto, ¿cierto? Acá lo coloqué, un minuto. Y que observamos al inicio del zoom. Que nos ha hecho un gap, que este gap rompe la 25. Luego reaccionó, rompió la 50. Reaccionó en la 50. Y cuando se aproximó a la 50. Y a la 25 comencé a vender. Yo vendí. Y espero que algunos de ustedes también hayan vendido, ¿cierto? Aquí vendí. Acá les comentaba que como las medias móviles están bastante unidas. Están muy cercanas. Tomé la decisión de colocar un SL. En este caso de 5 puntos. Pero de 5 dólares. Y con ese SL era suficiente para colocar o cubrir toda la zona de las emas. Incluyendo la mitad del gap. Y les comentaba que iríamos por 2 take profit. Take profit 1. El más cercano. Por cierre de ciclo. Que prácticamente estamos sacando una entrada 1 o 2. Y eso nos estaría generando más de 10 dólares. Más de 10 USD. Y si nos rompe el ciclo interno. Iríamos por ese take profit. Que nos va a generar más de 60 dólares. Es decir, nosotros esperaremos toda esta caída. Del CRAS 900. Y esto sería toda esta caída hasta el cierre de ciclo. ¿Hanerazán de cae el CRAS? Amigos, hasta los bajos anteriores. ¿Sí? ¿Cómo tomaste la entrada allí? Recuerden, con el método de las emas. Yo acá les tengo el manual. Se lo voy a volver a compartir. Les muestro aquí la entrada inicial. Ahí la van a ver. Mirenla. Hicimos. Entramos. Sobre la 25. O la de ahorita recientemente. Se puede haber tomado sobre la 100. Pero como yo tenía la entrada más abajo. Y me quedé con esa. Entonces, nosotros vendemos acá. ¿Y qué esperamos? Que nos haga la explosión. Venga. La explosión. La reacción. La vela que reaccione. Debe superar la anterior. ¿Cierto? ¿Haner? ¿Y cómo identificó la estructura? Yo se las compartí. Yo se las mostré. Miren. Acá está. ¿Ves? ¿Qué hicimos nosotros? Rompe la EMA. Retrocedió. Y vendimos. Y se fue. ¿Hasta dónde? Hasta el cierre ciclo. Según la estructura. Al índice. Y acá les mostraba otros ejemplos que yo hago para vender. Miren. Llegó a un alto. Rompe la EMA. Y vendimos. Y se va hasta el cierre ciclo. Y también les mostraba cómo se veía la entrada. Pues ya. Dentro del gráfico. Zonas donde no vendemos. Y zonas donde sí vendemos. Hasta el cierre ciclo. Entonces. ¿Qué tiene que hacer usted amigos? Simplemente replicar esta información. ¿Cierto? Replicar esta información. Y practicar. Hay que practicarla. ¿Hasta dónde se practica Hanner? Ahí les doy este consejo. Deben practicar esto hasta que. Si eso les es difícil. Tienen que practicarlo hasta que lo vean fácil. Hasta que ustedes lo vean fácil. Lo practicas. Y vas a ver que los beneficios. Los resultados. Llegan. Si eso les parece difícil. Si les parece complicado. Es porque les falta práctica. Tiene que ser práctica. 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 Y van a ver que eso que es difícil. Lo van a ver muy fácil. O lo van a entender mejor. Lo van a comprender. Van a mejorar su análisis. Van a entrenar su ojo. Lo van a entrenar su ojo. Lo van a entrenar su ojo. Lo van a entrenar su ojo.